Invencible, un gigante, buen amigo, un gran padre, con su pueblo responsable, nuestro eterno comandante. Y es que tú gustosamente, regalaste tu energía, y aunque no pueda tocarte, sigues vivo todavía. Invencible, comandante, imposible olvidarte. Invencible, comandante, nuestro libre, nuestro gigante. Gracias por todo el amor que regalaste, comandante, comandante. Comandante, gracias por todo el amor que regalaste, comandante, comandante. Gracias por todo el amor. Aún me parece mentira, pasa el tiempo, se agiganta tu recuerdo, tus manos extendidas al servicio de este pueblo. Esperanza en tu mirada no se puede borrar, esta energía incantable con este amante ayudar. A la exigencia del pueblo fue que te hiciste sensible, ayudando al más desvalido a ser el sueño posible. Increíble, comandante, no hay batalla perdida, eres invencible, porque al pueblo le entregaste tu vida. Y es que tú gustosamente, regalaste tu energía, y aunque no pueda tocarte, sigues vivo todavía. Invencible, comandante, imposible olvidarte. Invencible, comandante, nuestro libre, nuestro amigante. Gracias por todo el amor que regalaste, comandante, comandante. Gracias por todo el amor que regalaste, comandante. Comandante, comandante. Gracias por todo el amor que regalaste, comandante. Invencible, comandante, nuestro líder, nuestro gigante. Gracias por todo el amor que regalaste, comandante. Gracias por todo el amor que regalaste, comandante. Invencible. Invencible. ¡Que viva Chávez!